Quítate la sábana, porque es momento de despertar el programa de habla hispana de la Radio Latina de Luxemburgo, que te ayuda a iniciar el fin de semana con buen humor, entretenimiento, cultura y actualidad. Y con ustedes, Irene Barranco y Jesús Flores. Este episodio es presentado gracias a Judith Suárez, Impulsa tu marca en el mundo digital. ¡Buenos días, Luxemburgo! ¡Buenos días, mundo! ¡Feliz año! ¡Feliz 2021, vale! Es el momento en el que van a llegar los ovnis, es el momento en que vamos a poder andar más cubiertos de lo que estamos ahora, porque pasamos un año en confinamiento aquí en Luxemburgo. Se podrán imaginar que el feliz año me lo di a las 9 de la noche, porque hasta esa hora es que se podía andar en la calle aquí. Sí, es algo de, bueno, de países del primer mundo, pero gracias a Dios estoy aquí para darle feliz año a mi compañera Irene Barranco. ¡Hola, hola Jesús! ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Cómo lo pasaste? Bueno, pues muy bien, pero como tú dices, con un toque de queda a las 9. ¡Es correcto! Oye, que menos mal que nuestro programa es por la mañana. Imagínate que tuviéramos un programa a las 9 de la noche, suprimido total. Impensable. Impensable, bueno, hemos tenido suerte dentro de lo que cabe. Pero ¿cómo que el 2021 estaremos aún más cubiertos? ¿Dónde quieres ponerme una mascarilla más y ya no me queda sitio visible? No te quedan huecos. Ya no me quedé dentro. Bueno, uno está, pero me gustaría dejarlo libre por lo que pudiera pasar. Excelente. No, es verdad, porque, bueno, no sabemos lo que nos espera este 2021, mira. Sorpresa total. Exacto, en el 2020 yo andaba, bueno, pues liberal, como yo recibo el año, pues como lo dijimos a él. Ah, sí, sí, como Dios te trajo al mundo. Exacto, como lo dijimos en nuestro video pasado, que deberían de verlo las personas, ¿no? ¿Deberían de verlo? ¿Y dónde lo pueden ver? Bueno, estamos en YouTube, en e-books, como Despertar Luxemburgo. Sí, también estamos en Facebook, Instagram y TikTok, como Despertar.RadioLatina. Es correcto. Pero mira, Irene, estamos aquí, estamos hoy para celebrar, porque de verdad tenía tiempo que no te veía. Desde el 24, 26, ¿no? Sí, pues hace una semana, vamos. Como cada semana. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy, Irene? Pues vamos a hablar, en realidad, de una página web que es maravillosa en Luxemburgo, se llama guichet.lu. Sí. Y yo diría, yo describiría esa página como el andén nueve y tres cuartos de Harry Potter. Sí. Claro, porque el andén nueve y tres cuartos de Harry Potter solo ve los magos, la gente que tiene magia. Y yo creo que este guichet, esta página web en Luxemburgo, cuando la has visto y la has descubierto, se te abre un mundo mágico en Luxemburgo. Sí, porque puedes encontrar hasta lo imposible allí. Está toda la información que necesitas, está en esta página. Es muy densa, es muy compleja, tiene todo. A veces la demasiada información puede ser contraproductiva. Pero bueno, estamos aquí para un poco descifrar esta página. Sí, y hoy la vamos a empezar descifrando con las ayudas que brinda el gobierno luxemburgués a todas las personas que viven aquí. Y algunos consejos para, bueno, sacarle el máximo partido a esta página, que, lo digo ya de antemano, está en tres lenguas, en alemán, francés e inglés. No está en español, pero... Pero yo les tengo una sorpresa. Si ustedes van a su complemento, que tiene Google Chrome, en la parte donde va el link de la página, ustedes configuran allí traducir páginas de española a francés o viceversa. Y simplemente cuando la página aparezca, ustedes cambian al lenguaje español. Y es una buena idea. Es una buena idea. A veces funciona regular, depende... Sí, la traducción es muy buena, pero se puede entender lo que se dice. Sí, yo me alegro de que la traducción sea mala, porque eso quiere decir que aún el mundo necesita traductores como yo. Es correcto. Entonces yo digo, uff, cuando Google Translate hace una porquería, yo digo, uff, todavía me quedan algunos años de gloria. Es correcto. Menos mal. Pero oye, ¿cuáles son tus buenos propósitos para el 2021? Bueno, yo solamente tengo un propósito para el 2021, Irene, y es el que he tenido todos los días de mi vida. Ser mejor persona que el día de ayer. Ah, bueno, pues entonces ya llevas 33 años. No, tú tienes 33 años, ¿no? Sí, sí, la edad de Cristo. Y además se llama a Jesús. Es correcto. Bueno, no sé lo que pasará en 2021. No, yo no te quiero hacer spoiler, pero hay un libro por ahí rodando que lo explica todo. Bueno, pero yo soy siglo XXI. Vale. Yo soy el libro que puede multiplicar las cervezas. Sí. En vez de panes multiplico mujeres a mis amigos. Ah, sí, voy. Vale. Y a tus amigas que les multiplica la peluquería. Este, esta semana no me has hecho nada, ¿eh? No, pero yo estoy trabajando. Pues yo me puse ropa interior amarilla, a ver si... Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué pasa? Vamos a verlo. A ver si... No, no. A ver la prosperidad, Irene. Vale, vale. Entonces, sí. Pero de momento vamos a escuchar una canción. Es correcto. Vamos. Y bueno, Luxemburgo. Seguimos aquí con esta canción un poco reggae, no sé... Un poco tranquila para tu gusto, creo yo, ¿no? Un poco tranquila para empezar este 2021. Bueno, pero porque ya tenemos... Hemos celebrado mucho, Jesús. Entonces ya nos duele la cabeza con tu reggae. Sí, mira, me estando con barba. No me he podido... Estoy pasando la resaca. Sí, yo creo que tienes la cabeza demasiado peluda para tu gusto. Mmm... Más o menos ya no, ché. Porque tú sueles... Ay, caramba. Porque tú sueles llevar hasta también la cabeza toda rapada siempre. Sí, sí. La cabeza. Yo lo demás no lo sé. Me parece que estamos en 2021 para, bueno, para empezar con una nueva vibra. Sí, además que hace un frío que pela, entonces déjate un poco de, no sé, de... De pelo. Sí, de abrigo natural, que es el abrigo natural. Bueno, lo estoy dejando. Vale. Ok. Vale. Bueno, para aquellas personas que se perdieron nuestro primer episodio desde 2021, esta primera parte del programa, vamos a empezar a hablar sobre las ayudas que brinda el gobierno luxemburgués aquí en este hermoso país. Y bueno, podríamos empezar hablando de que este programa no va a ser para promover a que vengas a Luxemburgo y te aproveches el sistema. No, 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 no. No, no, no. O sea, nosotros no estamos promoviendo a eso porque lo importante o lo mejor sería que tú tengas tu trabajo y puedas alcanzar tus cosas por tus propios medios. Además, dicho sea esto, es verdad que Luxemburgo da muchas ayudas, es un gobierno, bueno, es un país al que le tenemos que agradecer tantas cosas, pero tampoco es que sea tan fácil. O sea, el gobierno se va a cercionar de que de verdad tú no tienes otra posibilidad. Es correcto. Muchas veces a lo mejor algunas ayudas están, digamos, que dependen de, por ejemplo, que estés inscrito en el ADEM, que es la oficina del desempleo. Si tú no estás buscando un empleo, no te van a dar ayudas. Hay cosas así. Claro, tú tienes que demostrar que de verdad has, digamos, utilizado todos los otros recursos. No estás aquí para vivir. Realmente este es un buen país para estar. Ellos te ayudan mucho para para que puedas permanecer aquí. Pero lo importante es que creas tu vida profesional y personal aquí. Las ayudas son un trampolín, pero después uno tiene que aprender a volar. Sí, entonces, bueno, vamos a empezar hablando. ¿Te imaginas al momento del nacimiento de un bebé en Luxemburgo ya te empiezan a ayudar? Si es que cuando tienes un hijo en Luxemburgo te pagan 580, óigase bien, 580 euros por tres partes. Es decir, estaríamos hablando de más de 1.700 euros por solamente tener el nacimiento de tu bebé. Sí, bueno, hay algunas condiciones. Yo creo que la madre tiene que tener una seguridad social luxemburguesa. O sea, para muchos españoles o hispanohablantes que se instalan en la frontera Bélgica, Francia, ya sabemos que tiene muchas ventajas, como es, por ejemplo, pagar un alquiler inferior. Pero también tiene otras desventajas. Si no tienes una seguridad social, no podrás beneficiar. Sí, también residir en Luxemburgo para que te puedan dar esa ayuda. Y creo que tienes que parir en Luxemburgo. Es correcto. También. Entonces, bueno, a informarse bien. Sí, pero ¿te imaginas tener de un solo...? Pero Jesús, si tener un hijo es muy caro. Bueno, pero si lo multiplicas por los mil... Pero ocho se destruye ahí todo lo que llevo por dentro. Dios mío, ocho, no. Bueno, hay que pensar de manera próspera y de manera próspera. Cómo no lo tienes que tener tú, pues claro. No, no, no. Uno va a empezar, está bien. Uno va a empezar, Dios, que tú no sabes qué trabajo es eso. Bueno, imagínate entonces cuando tienes tu primer hijo, el gobierno luxemburgués empieza a darte lo que se llama la alocación familiar, que es para ayudar a todos los niños que están dentro del menage, de la casa, ¿no? Claro, recibes un monto, una suma por cada hijo. Es correcto. Y cada mes, ¿no? Cada mes, esto es mensual. Y a medida que cuántos niños hay en la casa, va aumentando. Entonces lo de ocho no estaba tan mala idea, ¿no? Es correcto. Me voy a pensar. Porque estamos hablando de que para un niño son 265 euros mensual, pero si tienes dos, sería 594 con 48. Pero no por cada uno, sino entre los dos. Entre los dos, exacto. Y si tienes tres niños, son 1033 con 38 euros. Y estas cifras son para el 2021, ¿ok? Bueno, yo creo que me voy a pensar lo de los ocho hijos y a reciclar pañales, ¿eh? Cuando uno utilice el otro. No, porque sabes que hoy en día no se usan ya los pañales, Irene. Pero bueno. Porque sabes que son altamente contaminantes. Estamos volviendo a la época de atrás donde los pañales eran de tela. ¿Y los tienes que lavar? Dejá no tú, de las mujeres. Ay, 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 ay. No, perdón, me pasé el machista. Sí, te pasaste. Por favor, comenten, ¿eh? Apóyeme en esto. No, no, yo apoyo, yo apoyo, yo ayudo. Sí, sí. Me retracto. Bueno, castíguenlo en comentario, por favor. Bueno, y otra de las ayudas que también da el gobierno luxemburgués, para, bueno, brindarle esta facilidad a las personas que... ¿Te viene alguien a casa a limpiar los pañales de tela? No. No, vale, qué pena. Pero sería bueno hacer una carta a la chambre para... Por favor, señor, tengas en cuenta mi comentario. Tú puedes hacerlo. Sí, pero no quiero pasar ridículo tampoco. Incluso hay una época en el año, una sola vez en el año, que si tú tienes algo para decirle al gobierno luxemburgués, te dan la oportunidad de ir a la chambre de diputé. Sí, oye, vamos. Sí, pero tienes que hablar en luxemburgués, Irene. Ay, bueno, lo se puede preparar. Durante un año tienes tiempo para preparártelo. Sí, me imagino yo, ish, 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 ish. Seguro que además no es ish, es esh. Ah, bueno, esto vale, madre. Y por el luxemburgués, pues empezamos a dar la única palabra que ha dicho, y no era luxemburgués. Peor. Te van a echar a patadas. Bueno, entonces, cuando estás tú creando tu vida, tienes tus hijos, te dieron esa ayuda porque nació ese pequeño de la casa, y tienes todos los demás niños en tu casa, o sea, ya como los hermanitos y todo lo demás. También hay ayuda para las escuelas, Irene. Vale, claro. Están los niños creciendo, empiezan a ir a la escuela. Es correcto. Entonces hay una ayuda que se da al momento de la entrada del año escolar. Pero cada año, no solo el primer año, sino cada año, cuando empieza el año. Es correcto. Hay una... Exacto. ¿Cuánto es más o menos? De 6 a 11 años, el niño recibe 115 euros. Eso es importante. Además, cabe decir que el material escolar es gratis. Es correcto. O sea, que no es para el material escolar, porque el material escolar lo da la escuela. Exacto. Los libros lo da la escuela, y el niño los tiene que devolver al final de año, y sirven para otro niño. Incluso estaba hablando con mis sobrinos, y ellos le dieron la nueva iPad Apple. Sí, he escuchado que ahora se hace mucho por iPad. Entonces tienes que pagar durante un periodo de tiempo, creo que son 4 años, 200 euros, pero lo pagas por parte. Entonces, ok, no es gratis, pero también es económica, a comparación del precio real. Pero al final te puedes quedar con el iPad. Te quedas con tu iPad, claro. Ah, vale. Ah, eso no lo sabía, eso ya, es que en mi época no había iPad. Es correcto, en mi época tampoco, pero es la tecnología como se mueve hoy en día, ¿no? No, sí, claro, a un niño hoy le das un libro y dices, ¿eso qué es? ¿Por dónde se abre esto? ¿Dónde está el botón para encender? Y bueno, para irnos con la segunda canción, que también es importante, esta ayuda, luego de que ya tienes a todos tus hijos constituidos en tu casa, está la ayuda para el alquiler de la casa, es decir, si tú vives alquilado y no puedes costear, no puedes llegar a ese alquiler mensual, el gobierno luxemburgués te permite obtener una ayuda entre 134 euros como mínimo a 294 euros como máximo a nivel mensual. Pero tienes que demostrar muchas cosas para que te la puedan brindar. Sí, o sea, te van a mirar el salario de uno, el salario también de quién trabaja en esa casa, si hay mucha gente que trabaja, si tus hijos ya son mayores y están trabajando, van a tener en cuenta todos esos salarios y bueno, al final, y también el alquiler, pues son un alquiler. Y ojo, muchas de esta ayuda en particular, si en algún momento cambia tu estatus, tú tienes que y tú no lo dices, tú tienes que devolver ese dinero que te han dado. No, sí, claro, tú tienes que en cada documento que vas a firmar, tienes que jurar que estás diciendo la verdad y si te pillan, por supuesto, y me parece normal. Entonces, estas ayudas yo las encuentro importantes, Irene, porque de verdad comienza como que el ciclo de niños y de adolescentes y de personas aquí en Luxemburgo. Pero qué te parece si vamos con la segunda canción, Irene? Me parece bien, porque demasiada información ya les va a explotar la cabeza a nuestros seguidores. Pero volvemos, eh? Esto es despertarse. Estamos en Luxemburgo con Jesús Flores y yo, que soy Irene Barranco. Oye, estamos hablando hoy de una página web que nos parece súper genial en Luxemburgo, es guiche.lu. Y bueno, es una, además es una página que no lo hemos dicho, donde te puedes abrir tu propio espacio personal, myguiche.lu. Y ahí puedes hacer muchos trámites administrativos o lo que es solicitar muchos papeles en vez de ir a la comuna y tener que hacer una fila. Además que ahora con el COVID están muchas cosas cerradas. Pues allí lo puedes hacer todos de casa, te lo envían por carta. Por ejemplo, lo que es un antecedente penal, por ejemplo, si lo necesitas, por ahí lo solicitas y en dos días lo tienes en tu buzo. Sí, también cualquier cosa de la caja de Maladí también se puede hacer. También y hacer tu declaración de impuestos, lo puedes hacer por ahí. Todo, todo. Todo, todo. En realidad, todo menos muchas cosas. Pero bueno, no, es una página muy útil y donde se puede encontrar mucha información. Pero bueno, hoy nosotros estamos un poco dando el trabajo masticado ya, porque estamos explicando aquí muchas cosas. Aunque claro, no podemos explicarlo todo porque hay muchísimas cosas y nosotros no somos expertos tampoco. Exacto, pero en cada cosa que hemos estado explicando vamos a dejar la información en la barra de información para que cliquen y vayan a la página y se informen por sus propios medios. Aunque sabemos que muchos oyentes solo hablan español a lo mejor. Entonces les resulta complicado porque, pero como ya has dicho Jesús, puedes traducir con Google Chrome allí arriba. Y bueno, ahora a mí me gustaría en esta parte del programa hablar un poco de ayudas, pero más dirigidas a las empresas. Si tú tienes una empresa, una pequeña empresa o gran empresa y estás establecido en Luxemburgo, claro, la empresa tiene que tener la mayoría de su actividad, la más, la gran parte de su actividad en Luxemburgo. No puede ser que tengas una pequeña filial en Luxemburgo. No, tiene que ser empresa luxemburguesa o establecida aquí en Luxemburgo. Y hay muchas ayudas también previstas. Está, por ejemplo, la ayuda a la formación profesional continua en empresa. O sea, tú eres una empresa y quieres que tus empleados pues mejoren un poco, se pongan al día. Imagínate que tus empleados son unas máquinas pues con la máquina de escribir, pero desde que les has puesto un ordenador, pues están ahí buscando el botón de entender. La EME, la EME. Tac, tac, tac. Y dices, a lo mejor una actualización no vendría mal. Entonces, pues puedes solicitar. Todo eso lo tiene que hacer la empresa. Solicitar, reñar a muchos papeles. Pues bueno, lo haces y lo solicitas y el Estado te puede cofinanzar, financiar, 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 pues estas clases. A lo mejor puede venir un profesor a la empresa y dar una hora, dos horas a la semana y poner un poco al día a los empleados. Sí, yo, por ejemplo, el año pasado yo brindé un curso de Excel a los venezolanos aquí en Luxemburgo. Ah, sí, lo hiciste así? Online. Lo hacíamos a través de Skype. Pero, pero, ¿sabes si fue una formación así continua que finanzó el Estado o no? No, no, no. Yo lo hice por mi propia cuenta para ayudar a las personas aquí. Pero lo que yo quiero recordar a la gente es que hay tres cosas en la vida que siempre tienes que saber. Una es ser una buena persona, saber inglés y saber Excel. Lo dice un contable, pero por eso. No, porque antes te animaba mucha gente ahora que no sabe ni lo que es Excel. No sabe una palabra de inglés y es malísima persona. Entonces ahora están llorando. Respetemos un poco a las malas personas entre nuestros seguidores. No, pero tienes razón. Sobre todo en lo de buena persona, lo de Excel y inglés, no, porque yo no domino. Así que no, no me des a mí ni me. Bueno, también tenemos una subvención muy interesante. Es la subvención para hablar luxemburgués, para aprender luxemburgués. Si tú eres una empresa que puede ser a lo mejor un restaurante y ahora tú dices yo quiero que mis empleados aprendan luxemburgués, porque bueno, queremos somos un restaurante, a lo mejor, no sé, peruano o chileno o lo que sea. Pero queremos integrarnos, queremos que cuando tengamos clientes luxemburgueses, mis camareros, mi personal sepa contestar en el luxemburgués. Entonces tú puedes solicitar que el Estado te ayude también a pagar estas clases de luxemburgués. Pueden un profesor una vez o dos veces a la semana y dar unas clases de luxemburgués. Y entonces esta ayuda del Estado puede pagar el material didáctico y también el profesor, los gastos del profesor. Muy bueno. Por supuesto, estamos simplificando aquí ahora los criterios, porque seguramente habrá muchos y no puede ser esto, no puede ser lo otro. En muchos casos, en este tipo de ayudas después hay una lista de excluidos. Y bueno, reza un poco para no estar en esta lista. Pero bueno, simplemente para que sepas que existe y después, bueno, ya pues tú vas y te informas un poco más. Pero está bien saber que este tipo de ayudas existen. Sí, sí, no lo sabía. Y que bueno, el luxemburgo, la verdad es que cuando hablas luxemburgués te abren muchas puertas. Entonces si puedes aprovechar y darle esta oportunidad a tus empleados. Y yo creo que es una manera también de crecer como empresa, ¿no? En un país pues hablando la lengua que los luxemburgués aprecian y consideran como su lengua materna. Súper interesante. Y más, por ejemplo, en la parte de la restauración que se ha visto tan afectada hoy en día. Hay un siempre como que un espacio libre entre cada servicio. Y me imagino que podrían utilizar ese espacio para poder brindar los cursos, ¿no? Pues no lo sé, pero me imagino que sí. De hecho, hablando de muchas empresas que ahora mismo están en desempleo parcial. Todo lo que es, bueno, los restaurantes, los hoteles, que ahora mismo por culpa del COVID, pues no están haciendo nada. Están en desempleo parcial. Pues hablando de ese tipo de desempleo ahora mismo, hay mucha gente que podría aprovechar para hacer una formación. Porque también hay una ayuda que existe para las empresas que están en desempleo parcial, que puede ser por muchas causas. Por causas, por ejemplo, pues de circunstancias, de situación económica. Yo creo que podríamos meter en esa categoría lo del COVID, pero no lo sé muy bien. Pero, en fin, si tu empresa está en desempleo parcial, tus empleados van a recibir una mayor subvención de desempleo si aprovechan ese tiempo para seguir una formación. Que puede ser luxemburgués, pero puede ser otra cosa. Como, ya sabes, buscar la ñ en el ordenador también puede ser una formación para eso. Entonces, aprovechar ese tiempo y el Estado, en vez de pagar, pues no sé, el 80% que suele pagar del desempleo, pues va a pagar a lo mejor el 90% o el 95% porque estás siguiendo una, o sea, estás aprovechando tu tiempo. Ah, no, excelente. Sí, esas cosas no lo sabe mucha gente. En general, estos son ayudas para las empresas. O sea, si eres empresa, eres tú la que tienes que solicitar esta ayuda. Sí, sí, claro. Pero yo me pregunto si tu empresa no te podría pagar las clases de alemán. No. No. A lo mejor sí, tienes que preguntarlo porque, bueno. Pagan otras cosas, pero no. Sí, es verdad. Hay muchas, incluso la empresa que estaba yo antes, sí me pagaba todas las formaciones que yo hacía. Todos los cursos de idioma fueron pagados por ello. Sí, además, de hecho yo, como algunos de los seguidores sabéis que yo doy clases de francés, entonces a veces he ido a empresas a esto mismo. En la pausa del mediodía a lo mejor hay gente que aprovecha para hacer una hora de francés o una hora y media a veces. Y yo sé que a veces y muchas veces, de hecho, era la empresa la que pagaba estas clases. Sí. Porque, bueno, es una empresa a lo mejor británica y los empleados llegan aquí de Londres y solo hablan inglés. Entonces, pues es mejor para la empresa si sabes dirigirte a los clientes también en francés, que muchas veces pues los clientes vienen de Francia. Lo que pasa es que cuando tú buscas el trabajo, tú haces tu paquete, ¿no? Entonces ellos te ofrecen el paquete. Entonces a mí me ofrecieron las clases de luxemburgués o el masaje tailandés. Ay. Y me ofrecieron el masaje tailandés. No sé por qué, no sé por qué. Bueno, pues eso habrá que negociarlo en el momento de firmar el contrato, ¿no? Es correcto. Depende también de quién te haga el masaje tailandés. Porque tú te crees, te imaginas ahí la tailandesa, pero después llega ahí un... Bueno, no puedo dar los detalles, Irene. No te los he pedido, tranquilo. Bueno, también hay unas ayudas a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, una pequeña y mediana empresa puede ser una persona que tenga una empresa, ¿no? Sí. Pues hay muchos tipos de ayudas. Mira, hay ayudas a la inversión, a los servicios de asesoramiento para las pymes. Por ejemplo, si tú eres una pequeña empresa y necesitas los servicios de Judith para, por ejemplo, crecer en las redes. Y es Judith, recordemos que es nuestro tercer miembro del equipo que está siempre por detrás de la cámara, pero es quien se encarga de las redes sociales. Si tú eres una empresa y quieres crecer en Instagram, Facebook, de hecho, sus datos están siempre en la barra de información y por todos ellos en el vídeo también. Y, bueno, si quieres crecer y darle más visibilidad a tu empresa, pues puedes buscar ese asesoramiento. Y esos gastos se los puede también cofinanciar el Estado. Sí. Entonces, pequeña paréntesis aquí. Hola, Judith. Y también, bueno, puedes pedir una ayuda para participar en una fera internacional. Tú eres una pequeña empresa y una fera internacional y quieres participar. Pues también para dar más visibilidad. Pues también puedes pedir una pequeña ayuda al Estado. Hay muchos tipos de ayuda cuando eres una pyme. También para las jóvenes de empresa que acaban de empezar. Ah, y también, me ha hecho mucha gracia, una ayuda para los estrupicios causados por algunas calamidades naturales. ¿Qué puede ser una calamidad natural? No sé, el COVID. No, pero aquí lo hubo el año pasado, antepasado. Inundación. Ah, un tornado que hubo. Claro, pues en caso de catástrofe natural también te pueden ayudar como pyme. Y, bueno, o sea, que hay muchas cosas previstas. Después hay que leer la letra pequeña, pero hay cosas previstas. De verdad, Luxemburgo es un Estado que se preocupa por el bienestar de la población. Así que, bueno, y solo me gustaría terminar con las ayudas al turismo, porque Luxemburgo también quiere apoyar mucho el turismo, precisamente porque creo que es un ámbito que no está muy desarrollado, a lo mejor, tanto como en España, que España vive del turismo, ¿no? Sí. Y, bueno, en Luxemburgo a lo mejor uno dice, ay, pero no, no hay sol, no me voy para allá. Pero, bueno, también es bonito visitar Luxemburgo. Correcto. Entonces, bueno, también ayuda si tienes una actividad que quieres fomentar el turismo en Luxemburgo. Pues puede ser actividad de mucho tipo, una actividad, por ejemplo, deportiva, para, o a lo mejor, un torneo internacional, no sé, de voleibol. Pues también, pues es un poco de turismo, porque vas a invitar gente de otro país. Y también eso, pero tienes que ser una asociación sin ánimo de lucro. Y yo he pensado que a lo mejor nosotros, porque estamos fomentando el turismo aquí a visitar Luxemburgo, ¿no? Dilo, dilo, a ver si nos pagan algo. Ven, 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 ven. Pero vamos con una canción, ¿no? Claro que sí. Pero venga. Échale la culpa, y no a Luxemburgo, sino a Irene Barranco, que dice que con esta canción hace ejercicio. Sí, con esta canción me rompo la cadera, como decía mi madre. Bueno, y estamos aquí hablando de las ayudas aquí en Luxemburgo, que, bueno, me parece interesante todas las ayudas que tocaste, Irene. Y más para el tema de todas estas personas que tienen empresas o pequeñas empresas en Luxemburgo y se han visto tocadas por el COVID, ¿no? Pues sí, las ayudas de la última sección eran más bien dirigidas para las pymes o las empresas, uno como empresario. Y tú tocaste en la primera parte del programa las ayudas como particular, como familia, como gente que tiene hijos, uno, dos, ocho, a lo mejor. Y bueno, seguimos tocando este tema y me gustaría hablarles sobre el tema de, o la ayuda, sobre la vida caras. Ah, o sea, la vida en Luxemburgo. Sí. La vida en Luxemburgo siempre es cara. Pero es una ayuda que se llama así, la vida caras, literal. La vida, la vida, sí. Y bueno, cuando tú la escuchas hablar, no es porque dices, guau, va a recibir la ayuda y me va a dar la gran vida, ¿no? No, que va así. No, es que verdaderamente cuando puedes solicitar esa ayuda es que verdaderamente necesitas ese dinero. Sí, pero también es una de las muy buenas ayudas que da este gobierno aquí. Depende de cada comuna, creo, ¿no? Sí, también. El monto. Es correcto. Y también depende porque hay un barende que debes como que seguir y si hay tantas personas en tu apartamento, tu menage, te corresponde un número diferente de ayudas. Vale, vale, vale. Pero estaríamos hablando que para una sola persona, y ojo, esta ayuda se recibe anualmente, estaría recibiendo 1.452 euros, Irene. Pero eso es en la comuna de Luxemburgo capital, ¿no? Sí, esta es la comuna capital. Sí. Y estamos hablando del 2021, ¿ok? Nuevos datos para este año. Sí, y una cosa importante, aunque ya es demasiado tarde. Bueno, muy importante es solicitar, eso se solicita en cada comuna, depende de donde tú vivas, lo solicitas. Muy importante es solicitarlo antes de septiembre. Sí, antes del 30 de septiembre. Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, o sea, todo lo que llegue después del 30 de septiembre no te van a dar el dinero. Es una pena porque mucha gente que se está enterando ahora esté en pánico total, pero ya es demasiado tarde para el 2020. Y eso que las ayudas de la V-Share, de la vida cara, se multiplicaron por dos. Sí. Por el COVID. Por el COVID, exacto. O sea, en vez de 1.500 o 1.400. 1.452 una persona. Y por ejemplo, dos personas serían 1.815. Dos personas viviendo juntos en un homenaje, en una familia. Exacto, en una casa exacta. Entonces, dicen que esta ayuda antes era dada, era para poder ayudar a las personas, para que compraran los abrigos en la época de invierno, o pudieran resolver una que otras cosas que, bueno, que el sueldo no te permitía poder... Para apagarse, la leña para calentarse en el fuego. Sí, o lo que sea, sí. Sí, sí. Pero es interesante, porque de verdad yo otro país que conozca, que pueda dar esto, no sé. No, 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 no hay muchos, no hay muchos, no hay muchos, bueno, tampoco sabemos, pero no, no creo. Ahora este año han multiplicado por dos, porque no hay que comprarse un abrigo, sino mascarillas. Entonces, claro, muchos gastos van ahí, y el gel este es infectante. Pero, y si lo hay, igual no llega a este monto que brinda Luxemburgo, porque incluso ahorita en enero, otra vez Luxemburgo es el país con el salario más alto, porque lo había pasado Suiza, otra vez. Pero, ¿el salario más alto de Europa? De Europa. De Europa. Y del mundo también, porque... Bueno, no sé. Bueno, siempre tenemos esa disyuntiva, pero yo creo que sí es del mundo. Bueno, tenemos esa disyuntiva, pero podríamos mirarlo en Wikipedia, pero no, míralo tú, míralo tú. Mira, y bueno, imagínate tú que tienes tu vida, tus hijos, tu casa, y todo lo que hagas con el empleo. Tu vida cara. Tu vida cara. Todo. Imagínate que Luxemburgo te da la oportunidad de que puedas disfrutar con tu familia y con tus hijos, que ha brindado o ha creado la ayuda del congé parental. De la baja parental. La baja parental, exacto. Esta es una ayuda que le permite a cada persona que tiene un hijo no mayor de seis años, poder compartir con él al menos seis meses. Es decir, tú vas a estar seis meses en casa cuidando y disfrutando de tu hijo, y el gobierno te va a pagar por eso. Que puede ser desde el nacimiento del niño hasta los seis años. Exacto. O sea, en vez de elegir el momento para limpiar los pañales, a los seis años dices, ahora me voy, ahora a comer gusanitos juntos y ver una peli. Qué romántico. Qué listo, qué listo el padre. Pero ves, el monto mínimo para esta ayuda, estamos hablando de 2.201,93 euros. Que creo que es... ¿En toda la baja? En toda la baja, el mínimo, el mínimo. Depende a lo mejor del salario que tengas antes. Sí, exacto. Y como máximo 3.669,98 euros. Es decir, que si ganas más de 5.000, ese es el tope. Ese es el tope. Ese es el tope, pero lo importante es que puedas estar en casa y puedas disfrutar con tu hijo. Claro, y con 3.000 y pico ya te lo permite, vamos, que tampoco... Sí, exacto. Más el dinero del nacimiento del niño, más la vida cara, bueno, que vas a pedirte... Más los reyes magos, más... Te vas a vivir a Disneyland, vamos. Te olvidas del niño por ahí, pero al menos te has hecho las fotos con Mickey Mouse para Instagram, que es lo importante, ¿no? Lo que creo, Irene, es que tú no vas a tener todavía hijos, ¿verdad? ¿Tú en qué proceso estás? ¿En la planta como yo o...? Yo estoy pensando en comprarme la planta de plástico. En Ikea, ¿ok? Sí, la menos cara, porque para eso no hay subvención. Yo no he visto aquí subvención para comprarte una planta de plástico, no sé. Crecimiento personal. Bueno, imagínate que si estás tan mal en este país, así como que no tienes plata ni para comprarte la matica de plástico, está la ayuda que se llama el REBI, que, bueno, no... Creo que antes se llamaba el... el REMEYÉ. Sí, pero ahora es REBI. Es REBI, exacto. REBI, REBI. Esta es una ayuda que se da a las personas que de verdad están en estado, como diría yo, de la calle, ¿no? No, 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 exactamente. No tanto. No, no, no. En realidad es una persona que no llega al salario mínimo. Ah, no llega. Es correcto. Al salario mínimo social. Claro. Que en Luxemburgo es de 2.000 euros. Es correcto. Tienes mucha razón. Pero, pero, no te lances ahora a hacer las maletas. 2.000 euros, pero un piso te cuesta como mínimo 1.200. Así que, vamos, que está todo proporcionado. Sí, todo está bien creado para que no te aproveches del sistema, que es lo más importante. La vida aquí tiene un costo y es bastante alto. Entonces, sí, que los salarios pues están adaptados. Pero, bueno, no es que vayas a vivir la vida padre porque tengas un salario de Luxemburgo. Entonces, el salario mínimo es 2.000 euros. Si tú, por lo que sea, pues no, pues no ganas esos 2.000 euros porque tienes un trabajo a tiempo parcial o lo que sea, pues entonces la diferencia te la va a dar el revista. Tú tienes 1.500, a lo mejor, pues 500 euros al mes te los va a dar el Estado. Ok, ok. Por ejemplo, para una persona sola estaríamos hablando de 1.543 euros que está dando el gobierno en este momento para... Para una persona que vive sola. Sí, exacto. Y si tienes una pareja son 2.315 euros. Vale, pero también hay que rellenar algunos requisitos, digamos. Por ejemplo, una persona tiene que estar inscrito en la oficina del desempleo. Tienes que estar buscando un trabajo. No es que tú digas, ay, pues yo no encuentro nada. No, pero tienes que buscarlo de manera activa y estar inscrito en la oficina del desempleo conlleva muchas cosas. Por ejemplo, que te presentes allí una vez al mes, que demuestres que estás buscando trabajo. Y si te ofrecen varios puestos de trabajo que se adaptan más o menos a tu perfil, tienes a lo mejor la posibilidad de rechazar dos, tres. Pero ya al décimo te van a decir, oye, niño, tú tienes que ponerte ya las pilas. Es correcto. Y hablando sobre la oficina del desempleo, también hay muchas ayudas que se pueden encontrar allí a nivel de formación. Es decir, que si tú en este momento estás llegando a Luxemburgo y no te sientes capacitado de poder entrar en el mercado laboral, por bien sea el tema del idioma o por falta de experiencia, ellos te pueden vender la oportunidad de poder hacer estas formaciones a nivel de lengua y te dan unos bonos que tú los puedes usar para poder ver los cursos. Y también si eres una persona menor de 30 años, puedes entrar en lo que se llama contrato de iniciación al empleo, donde te permite tener formaciones a nivel profesional. Y también si eres contratado con ese tipo de contrato, la empresa que te contrate tiene ciertos beneficios por o gracias a tu ayuda. Ah, para incitar a las empresas también a contratar a los jóvenes. Gente joven, exacto. Bueno, nos gustaría hablar de manera más detallada de la formación, pero nos gustaría encontrar a algún experto, porque es tanta información y no nos gustaría decir tonterías. Lo que pasa es que tenemos que encontrar a la persona que habla español. Sí, es lo más importante. Es lo más difícil aquí, pero bueno, lo encontraremos, seguiremos buscando. Y no sé si tienes alguna o vamos con una canción y volvemos. Tengo otra más y vamos con la canción. Es para las personas discapacitadas que una vez nos tocaron ese comentario en nuestras redes sociales. Y es que si tienes un ser que tiene discapacidad, pero una discapacidad muy grave, el gobierno luxemburgués te puede ayudar mensualmente con una ayuda de 1.544 euros. Sí, si esa persona no puede trabajar. Sí, sí, es declarado en gravedad la discapacidad. No sé cuál es el rango, pero sí existe. Sí, existen. Además de esa que tú has mencionado, existen otras también. Cuando tienes un hijo con discapacidad, hay escuelas especializadas que a lo mejor te puede pagar la matrícula del Estado porque ese niño necesita, a lo mejor está en una escuela un poco diferenciada, como se dice. Entonces hay varias ayudas que también a lo mejor algún día invitamos a algún experto porque también es mucha información y temas que desconocemos. Ya sabemos que nosotros estamos en el estado de plantas, así que bueno, niños, nosotros no entendemos nada. Pero bueno, vamos con una canción y volvemos ya para la última parte de este programa. Bueno, y vamos con la última parte del programa que siempre se nos pasa volando el tiempo y siempre queremos decir tantas cosas. Y al final, en la última parte yo creo que hablamos muy rápido para que nos dé tiempo a decir todo lo que queremos decir. Pero mira, chica sexy, bájale volumen. Sí, le bajó volumen a la canción porque si la escuchamos entera no nos da tiempo. Bueno, gracias por el chica sexy. Y bueno, que queríamos terminar. En realidad yo quería mencionar una cosa que me parece muy interesante. Es que en este guichet.lu, esta página de la que estamos hablando tanto hoy, tenemos la posibilidad de acceder a otros organismos de Luxemburgo donde hay, digamos, un simulador para calcular. Cuando tú dices, por ejemplo, yo quiero este tipo de ayuda, pero podría ser apto a este tipo de ayuda, me la podrían dar. Y cumplo con todos los requisitos. Y en ese caso, ¿cuánto me darían? Porque bueno, siempre sirve para hacer uno sus cálculos, para poder proyectarse. Pues hay tipos de calculadoras, bueno, que no te dan exactamente lo que te van a dar al final, pero más o menos te ayudan a calcular. Entonces está, por ejemplo, un simulador para calcular la subvención de alquiler. Porque el Estado te ayuda para pagar ese alquiler, como tú has dicho. Pues ahí introduces dos o tres datos, cuánta persona se dais en casa, cuánto ganas, etcétera, etcétera. Y te dan más o menos cuánto te va a dar el Estado. También existe el cálculo de garantía locativa. A veces el Estado, digamos que avala ante un propietario que a lo mejor diga, ay, pero no sé si alquilarle a esta familia porque no tiene muchos. El Estado te puede avalar. Sí, pero también, bueno, pues eso es un simulador. Te van a decir sí, sí o si no, depende de muchos requisitos. También hay otro simulador para identificar los puntos fuertes y las debilidades de tu empresa. Eso es un cuestionario porque yo me he metido y lo he visto, menú cuestionario. Ahí hay que prever por lo menos 40 minutos para rellenar eso. Pero te pueden, te puede ayudar a hacer un balance de tu empresa. Si tú dices, mi empresa no viene aquí nadie a comprarme, no sé, la tortilla que me hago todos los días. No te viene nadie, tienes un restaurante. Pues tú puedes, rellenando este cuestionario, te van a decir más o menos qué puntos debes mejorar, qué puedes hacer para que tu empresa sea más eficaz. Y también puedes contactar con Judith para darle más visibilidad en las redes. Bueno, y otra cosa, otra cosa, la última es cuando tú quieres meterte en la universidad. O sea, hay aquí unas becas muy interesantes en Luxemburgo que pueden ir hasta, bueno, no sé, 6.000, 7.000 euros. Y entonces tú también puedes saber, porque ahí también tienes que hacer tus cálculos para decir, pues no sé si me puedo pagar un piso de estudiantes, si me puedo ir, me puedo quedar. Entonces ayuda mucho tener una idea de saber cuánto te van a dar. Y ahí también puedes hacer, hay un simulador, el C10 es el organismo de los estudios superiores. Entonces tú te metes ahí, te van a pedir más o menos algunos datos y te pueden ayudar a calcular cuánto te va a dar el estado. Excelente. Eso es lo que quería mencionar como simulador. Bueno, Irene, de verdad me encantó este programa de hoy. ¿Y a ti? Es el primer, el primer programa del año 2021. Bueno, y empezamos dándole prosperidad a todos ustedes para que puedan saber muchas otras cosas más de Luxemburgo. Y bueno, lo más importante es que si no nos pueden escuchar, síganos en nuestro canal de YouTube que es Despertar Luxemburgo. Comenten, denle al me gusta y a la campanita para que siempre les recuerde cuando estamos publicando. Sí, la verdad es que eso nos ayuda a saber también lo que os interesa a vosotros. De hecho, en las próximas semanas, muy prontito, vamos a tener una invitada que nos va a hablar de las mascotas aquí en Luxemburgo. Nos los han pedido en comentarios, así que si tenéis preguntas concretas, ponedlo en comentarios, así cuando tengamos el invitado, la invitada en este caso, podemos hacerle directamente vuestras preguntas y bueno, tener una respuesta. Excelente. Y dicho esto, pues yo creo que nos tenemos que ir, pero bueno, como siempre estaremos aquí el sábado que viene. Sí, y agradecerle a Judith Suárez Digital por llevar como siempre nuestras redes sociales, nuestro programa y bueno, síganla en su cuenta que están los detalles allá abajito. Y cualquier cosa, bueno, en comentario por aquí y bueno, pues nada, un saludo hasta el sábado que viene. Esperemos que sigamos tan numerosos o aún más. Es correcto. Chao. Chao.